Acá al frente es el parque de la colonia Minerva, donde está la réplica de la Manchula. Vamos a empezar por acá. Estos son los alrededores del zoológico nacional, y de lo que es el Zapote que conocemos tradicionalmente. Es así como nos toca a mi gente. A mi me toca andar dándome amor de todo el día en la moto. No es fácil, pero cuando a uno le gusta algo, por más difícil que sea, se disfruta. Lo que da de otra y el hambre. Pero por eso me gusta el trabajo, porque agro vista herme de diferentes maneras. Estoy acá en lo que es este, ya en el centro de San Jacinto. Voy a cruzar por acá. No sé si me equivoco, la calle Darío González. He llegado al semáforo de la décima avenida sur. Y esto acá en el barrio San Jacinto. Esto es en el barrio San Jacinto. Esto acá al frente es parte del mercado municipal de San Jacinto. En su momento vamos a venir a comprar algo allá adentro. Hemos quedado con un amigo que les voy a mostrar unas imágenes de por ahí. Un saludo a los que nos veis, a los que están suscritos y a los que les invito a que se suscriban. Este es el pasaje de California. He llegado, este es donde estoy ahorita. Se llama avenida Barberena. He salido a la calle México. Esta se llama calle México. Y es la que nos lleva a la colonia Santa Clara. Acá en lo que es San Jacinto. Allá al frente, todas las cosas verdes que se ven es el cerro. Todo lo que es así. Esto aquí a la izquierda es la Residencial Mexicali. Y en el barrio para abajo. Voy sobre la calle México, de la colonia Santa Clara. Al frente del cerro de San Jacinto. igual acá esto es mi izquierda el porvenir residencial el porvenir bueno amigos como les mencioné ahorita yo en la colonia de Santa Clara esto en San Jacinto así como que en las laderas del cerro acá la colonia de Santa Clara tiene diferentes colonias aledañas pero yo ando en el propio centro de la colonia esto acá se identifica porque sus pasajes son nombres de plantas de flores las ninjas, los inocentes las pegonias las violetas el nombre es así vea la mancola estos son los pasajes que se identifican acá en la colonia las azucenas y así esto por ejemplo se llama la talia y acá sigue sigue mucho más pero ya he llegado por acá espero les guste a nuestros amigos de San Jacinto espero les traiga recuerdos a los que nos ven a la distancia o que por alguna razón ya no están acá en el sector y tal vez crecieron, vivieron y por circunstancias se tuvieron que trasladar un saludo los que sabe lo que es pasaje esmeralda la rosa los filipanes la caraviola y la coleta esto es la colonia de Santa Clara San Jacinto yo soy Mario reconociendo lugares y otras cosas espero lo disfruten un gusto amigos